A ver, es imposible, os lo tengo dicho, no hay tiempo de hacer todas las canciones que queréis. ¿Queréis que haga todo el repertorio en cinco minutos y medio? No es posible, no caben todas. Pero ya sabéis que estáis todos resumidos en una canción que dice Brindo por todo y por ti, por decirme que sí, por viajar a la luna conmigo Por compartir el latido de un sueño en color, por regalarme el tintero de tu corazón Muchísimas gracias, sean felices siempre, que sigue siendo gratis, a pesar de que muchos no quieran. Hasta siempre.